Página 58. 5. Objetivo. Cuidar a los mayores y combatir la soledad no deseada. Trabajar por una España que cuida y respeta a sus mayores es un acto de solidaridad y responsabilidad entre generaciones, un compromiso hacia quienes cuidaron de nosotros y nos han legado la democracia y la libertad. El nuestro es uno de los países del mundo más longevos, un buen indicador de nuestra calidad de vida y de un sistema de bienestar que funciona. Sin embargo, el envejecimiento lleva aparejados grandes retos. No se trata solo de vivir mucho, sino de vivir lo mejor posible. Nos volcaremos con las necesidades de los mayores, en su calidad de vida y en combatir la soledad no deseada. 178. Promoveremos una oferta de atención social amplia y libertad de elección para las personas mayores. Con el fin de que puedan optar a los recursos asistenciales que más se adecúen a sus necesidades y preferencias. 179. Impulsaremos la inclusión y participación social de las personas mayores en la comunidad. Promoveremos el envejecimiento activo a través de programas de fomento de la autonomía de las personas mayores en su entorno habitual, la práctica deportiva y cultural, y los hábitos de vida saludable. 180. Pondremos en marcha una estrategia nacional de atención a la soledad no deseada. Que, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sirva para combatir el aislamiento social, particularmente entre la población mayor y en el ámbito rural. Pondremos en marcha una red de atención a personas mayores en soledad y fomentaremos la corresponsabilidad social para que los ciudadanos asuman un rol activo y participativo. Desarrollaremos campañas para concienciar sobre el problema de la soledad no deseada entre los mayores. Ampliaremos los servicios de salud mental y apoyo psicológico. 181. Favoreceremos la creación de más recursos residenciales para las personas mayores. Como las viviendas compartidas, las viviendas con servicios comunes y otras modalidades de habitabilidad que incorporen servicios de apoyo y cuidado a quien lo necesite. 182. Apoyaremos la rehabilitación de viviendas y su adaptación para promover la accesibilidad total, tanto en el domicilio como en el entorno. Promoveremos refuerzos en los sistemas de atención al hogar para que las personas que lo deseen sigan viviendo en sus propios domicilios el mayor tiempo posible. 183. Favoreceremos programas de digitalización para personas mayores. Con el fin de garantizar que quienes así lo deseen puedan tener acceso a tecnología y datos para mantenerse más y mejor conectados con sus seres queridos, hacer uso de servicios públicos o navegar en la web. Página 59. 184. Promoveremos proyectos de voluntariado. Entre las personas de 65 o más años, especialmente de voluntariado intergeneracional, para conectar a los jóvenes con los mayores y promover la comprensión y la solidaridad entre generaciones. 185. Impulsaremos un nuevo sistema sociosanitario a través de una cartera de servicios conjuntos de apoyo que permitan la permanencia del paciente en su contexto sociofamiliar. Para ello, se ha de contar con una cartera de servicio suficiente, accesible, complementaria, equilibrada y coordinada entre ambos sectores en cada territorio. En el seno del Consejo Territorial de los Servicios Sociales y la Dependencia, estableceremos un marco general compartido por todas las instituciones, organismos, entidades competentes en la materia y profesionales que conforman los equipos tanto del sector sanitario como del social, que permita definir los principios que deben regir la atención sociosanitaria. 186. Fortaleceremos la coordinación asistencial entre el sistema social y el sanitario públicos, mediante la puesta en marcha de equipos multidisciplinares de referencia, centros de cuidados intermedios sociosanitarios para garantizar la rehabilitación óptima funcional y cognitiva, tras un proceso agudo de hospitalización y el impulso a la atención sociosanitaria domiciliaria, como la ayuda en el hogar, la teleasistencia o la hospitalización a domicilio. 187. Impulsaremos la creación de una tarjeta social y sanitaria unificada. O, al menos, la compatibilidad de los códigos que las identifiquen, con el fin de favorecer la disponibilidad de información sobre los beneficiarios y la movilidad y continuidad asistencial en todo el territorio nacional. 188. Potenciaremos el uso de la historia clínica electrónica única y compartida. De este modo, ahorraremos tiempo y recursos económicos. Mejoraremos la comunicación y coordinación entre los profesionales del ámbito social y sanitario y generaremos el conocimiento necesario para garantizar una atención integral a las personas mayores, apoyándonos en sistemas de inteligencia artificial y Big Data. 189. Pondremos en marcha un plan nacional de atención a la fragilidad sociosanitaria. Con el fin de contribuir a la detección y orientación de los servicios sociosanitarios en base a la fragilidad de las personas y a la planificación de los recursos necesarios en este ámbito, teniendo en cuenta la esfera física, social y cognitiva mental.